Amigos, hoy les voy a enseñar a preparar unos frijoles refritos o fritos, como ustedes les llamen. Aquí tengo manteca de cerdo, es que mi papá hizo carnitas y pues usualmente usamos la manteca para otras cosas, la guardamos. Y pues puse aquí poquita, puse unos chiles serranos a que se frían un poco y ya después vienen los frijoles. Acá solamente estoy haciendo caldo de albóndigas, ya luego les enseñaré eso. Bueno amigos, voy a esperar a que estén mis chiles, que estén fritos, que haré un colorcito así como amarillito. Y ahorita les muestro, ok? Bueno amigos, ya estamos de regreso, así más o menos tienen que quedar los chiles, no sé si se puede ver. Se me olvidaba comentarles que estos chiles antes de ponerlos aquí, obviamente los lavan, los dejan que se sequen y les hacen una rajita con un cuchillo. Con un cuchillo antes de ponerlos, porque estos brincan. Imagínense si les cae uno en la cara, no, pues no. Como que no, verdad? Bueno, ya es hora de poner mis frijoles, porque ya está. Pero, ustedes lo pueden apagar o lo pueden retirar de fuego, como ustedes quieran. Yo lo voy a apagar para que se enfríe un poco y ya después le voy a echar mis frijoles. Bueno amigos, aquí ya puse mis frijoles. Son frijoles pintos, previamente cocidos, obviamente los cocí ayer. Ahora, esto es preferencia de cada quien, pero esto nos lo enseñó mi papá. Ahora, le vamos a poner un poquito de consomé de pollo, para que sepa un poquito más rico, pero nada más poquito. Como, no, pues sí, así es. Como, así más o menos. Y ya, lo vamos a mover. Y vamos a esperar a que hiervan. Que se cocinen bien, que no sepan a manteca, que no sepan a crudo. Más o menos unos 10, 15 minutos máximo. Bueno amigos, ahorita vuelvo a mostrarles cómo se ve lo final. Bueno amigos, aquí ya está empezando a hervir, como pueden ver. Así va a empezar a hervir aún, todavía no están, porque todavía se ve, no sé si pueden ver, como que el aceite frota para arriba. No debe de ser así, se tiene que ver un poquito más espeso. Bueno, pues ahorita volvemos y les muestro cómo se hace. Y aquí, pues ya, mis albóndigas ya, ya están. Estos frijoles son para acompañar a las albóndigas. A nosotros, nos gusta que los frijoles queden un poquito, pues sí, un poquito secos. No mucho, que tenga un poco caldo. Servimos un plato de caldo, obviamente, y frijoles en un plato o en taquito y morderle con queso. Bien rico. Bueno amigos, ahorita regreso y les muestro. Bueno amigos, mis frijoles aquí ya están. Como ven, ya están más espesos. Así es como lo comemos nosotros. Cuando se apaga, se sigue cocinando. Miren. ¿Ven? Bueno amigos, pues es todo. Espero les haya gustado y perdón por tanto movimiento de cámara, pero no tengo mucha experiencia. Es mi segundo video. Sé que será el primer video en el canal, pero tengo uno anterior, pero no me gustó. ¿Cómo salió? A ver si después lo vuelvo a hacer. Bueno pues, muchas gracias amigos y que estén bien. Espero les guste. Espero ver sus comentarios. Si les gustó, no les gustó. Si lo hicieron, qué les pareció. O si ustedes tienen una forma diferente. Por favor, díganmela. Gracias. 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 Gracias.